Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo toda la enseñanza de la teología de San Lucas. Es tan importante que nos demos cuenta lo que Lucas nos está enseñando, lo que Lucas nos está regalando en su evangelio. Es una reflexión de la comunidad. Como decía el Cardenal Martín y decíamos, este es el evangelista para los avanzados. Es decir, la parte básica. Y por lo tanto ahora está acumulando ese conocimiento para adherirse totalmente y más plenamente al evangelio de Jesús, responder mejor a este llamado. Nosotros hablábamos en el curso anterior, en nuestro curso bíblico que hacemos todos los días, sobre este paralelo de Juan el Bautista y Jesús. En realidad, Juan el Bautista, aquí como el precursor, la voz, la misma presencia, entre comillas, del espíritu de Elías, donde encontramos todo el resumen del Antiguo Testamento, en la persona de Juan el Bautista. Ahora nosotros decíamos que en Juan el Bautista la presencia de Dios que se hacía y se centraba en el Antiguo Testamento, en el templo, decíamos que aquí encontrábamos lo elemental y lo fundamental del holocausto, del judaísmo como tal. Sin embargo, ahora estamos pasando a la otra partecita, que es la parte muy importante para el evangelista, para San Lucas, dentro de su teología, que es el ambiente porfano, el ambiente del mundo. Es allí entonces donde Dios ahora viene a manifestarse. Es ahí donde tiene que llegar el mensaje salvador divino. En Nazaret está María, una doncella virgen desposada, que ha pensado, que secretos se reflejan en su vida, que valores nos presenta. Miremos un poco entonces y respondamos a esta pregunta. Esa María a quien se le presenta el ángel, es María a quien Dios le pedirá su accionar, en ella el accionar de Dios. Entonces, ¿qué secretos se reflejan en su vida? Primera pregunta, ¿qué secretos nosotros podemos encontrar en la vida de María? Por eso ella es la elegida, por eso es la Miriam, por eso es María. Por otra parte, ¿qué valores también María nos está presentando? Como mujer, la mujer llamada, la elegida, la escogida por Dios. Y en este caso, de todos los secretos, nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Porque viene el ángel directamente, el ángel viene y se presenta y le saluda a María y le dice que ella está llena de gracia, eso es lo que le dice. Pero antes no tenemos una presentación, antes no sabemos quién es esta elegida, quién es esta Miriam, quién es esta María. Y en torno a ella, solo existe un gran silencio. El silencio, entonces, del plan de salvación de Dios. Y por eso la tiene a ella como elegida, porque si es la elegida, quiere decir que el Señor de nombre, por eso el nombre es María, porque es la elegida, dice la Miriam en hebreo. Miriam en hebreo significa la elegida. Eso quiere decir, pero el silencio que Dios la va a llenar ahora con esta irrupción. Es decir, hasta este momento del anuncio de J.K. Green Bay, silencio total, hasta que Dios irrumpe. El ángel le dice, le saluda, salve a ti, agraciada, el Señor está contigo. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 1, 28, es el primer saludo, es cuando llega, es la irrupción de Dios. En esta macroestructura que tenemos del Evangelio de San Lucas es interesantísimo, ¿verdad? Cómo se presenta el Señor, cómo está llegando el Señor, Dios mismo que está irrumpiendo en la historia y le dice a esta mujer, tú eres la agraciada. El ángel le dice de esta manera, el Señor está contigo. María, que es la mujer, entonces María, que es el mundo entero de Israel y de las gentes. Ya se llama una que vea entonces. Aquí tenemos la representación. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta agraciada? ¿A quién representa? En primer lugar, María representa a la mujer. Recordemos que siempre los evangelios hacen una relectura de todo el Antiguo Testamento. Ago ave o uno y una María, la mujer, se está refiriendo directamente a la primera mujer, a Javá, es decir, Eva, la primera mujer, la que da a luz. Ahora, ¿quién será esta mujer? La elegida justamente por Dios. Entonces, se hace un paralelo, el paralelo Eva-María, la mujer del Antiguo Testamento y ahora la mujer agraciada, la del Nuevo Testamento. Por otra parte, en María, nosotros encontramos también al mismo pueblo de Israel. En ella también se sintetiza el pueblo de Israel. Es decir, todas las esperanzas del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que estaba esperando el pueblo de Israel? Estaba esperando al Mesías, hacer nacer al Mesías. Estaba esperando a hacer nacer al Mesías, traer al Mesías, tener en el seno del pueblo, nada más y nada menos, que al ungido, al Salvador. Bueno, ahora entonces, hagan esa analogía, estas esperanzas del pueblo de Israel que nazca en medio de su comunidad el Mesías. Aquí está la presencia de María. En María se gesta, en María nace, en María viene, se encarna entonces nada más y nada menos que Dios. Es decir, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y por lo tanto, en María nosotros tenemos el mundo entero de Israel. El resumen. Israel completo. Israel completo con sus esperanzas de mesianismo. Qué importante que es. Por eso es que el Cardenal Martín, en verdad, te habla de una teología para avanzados. Ese Antiguo Testamento, de esa esperanza que está esperando el pueblo, esa es la espira, esa es la esperanza del pueblo, que está caminando y está diciendo al Señor, queremos esa irrupción tuña. Que el Mesías se haga presente en medio de nosotros. Y ahí entonces encontramos, en María encontramos este resumen, de la presencia de Dios. De la presencia que había ya prometido hace mucho Dios a su pueblo, a Israel. volvemos enseguida con más donde ya dañe Nuevo Testamento. Millones de personas en todo el mundo están atrapadas en redes de tráfico de personas. La mayoría son mujeres y menores de edad. Y lo peor es que la tecnología ha ayudado a los traficantes a captar nuevas personas vulnerables. La trata de personas es un crimen atroz. De hecho, el Papa Francisco lo ha llamado una plaga que es lo que es. Se basa en el engaño y la explotación de personas vulnerables. Para denunciar este drama, las embajadas de Irlanda y Estados Unidos ante la Santa Sede y la Unión Internacional de Superioras Generales organizaron un simposio sobre cómo capacitar a los jóvenes en la lucha contra esta esclavitud. La idea es que los jóvenes se impliquen personalmente para erradicar el tráfico de personas. Está surgiendo una nueva generación muy especial, única. Una generación que conoce bien Internet y la tecnología. A veces decimos que hay que prepararlos para que trabajen con nosotros y nos ayuden a eliminar este atroz delito de la trata de personas. Pero quizá necesitemos que sean ellos quienes nos preparen a nosotras. Fue conmovedor el testimonio de Blessing Ocoedion, superviviente de la trata de personas. Contó que antes de caer en una red jamás se había preocupado por la trata. Hoy dirige una ONG que ayuda a chicas de la calle que viven este trauma, algo que ella recuerda perfectamente a pesar de que han pasado nueve años. de que se han hecho de que se han hecho a los compradores que eres una persona adulta que toma decisiones y que es tu decisión personal, porque eso es lo que el comprador ve en tu cara y con tus acciones. Pero nadie entendió realmente lo que había detrás del escenario. Nadie entendió que esas chicas de la calle no están sonriendo, están llorando. También intervino la coordinadora internacional de la red Talitakum Gabriela Botani y la hermana Mónica Chicue vicepresidenta de Slaves No More. Sus organizaciones abordan las causas de la trata de personas como la pobreza y la falta de educación y proporcionan a las víctimas de la trata el apoyo que necesitan para recuperar su libertad y su dignidad. El primer encuentro entre Joe Biden y el Papa Francisco será el 29 de octubre. Según la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos visitará el Vaticano acompañado de su esposa Jill. La agenda del encuentro explica que buscarán cómo colaborar para afrontar la pandemia del COVID-19, luchar contra la crisis climática y atender a los pobres apoyándose en el respeto a la dignidad humana fundamental. No será la primera visita de Joe Biden al Vaticano. Como vicepresidente asistió en 2013 a la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco. También en 2015 le acompañó durante su visita al Capitolio y en 2016 participó en un encuentro en el Vaticano contra el cáncer. En la primera conversación telefónica que mantuvo con el Papa después de ser elegido presidente, Joe Biden aseguró a Francisco su deseo de colaborar en cuestiones como el cuidado de los marginados, la pobreza, la crisis del cambio climático y la acogida e integración de los inmigrantes y refugiados. Lesbo se prepara para una posible segunda visita a Papal. Una delegación del Vaticano ha viajado hasta allí para estudiar cómo organizarla. A principios de septiembre Francisco había asegurado durante la larga entrevista a la radio española COPE que planeaba visitar Grecia. El viaje podría ser a principios de diciembre y podría incluir una etapa en Chipre o incluso en el Líbano. El Vaticano ha descartado un viaje a Malta. Además, podría visitar otras ciudades griegas. Lo que está claro es que en Grecia hay tres cuestiones sobre la mesa. La crisis migratoria, la situación de la Unión Europea y las relaciones entre católicos y ortodoxos. La visita de Francisco a Lesbos en 2016 fue un viaje conmovedor pues era el epicentro de la crisis migratoria europea. El Papa sorprendió al mundo al regresar con varias familias de emigrantes a las que dio acogida en Roma. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandellarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandellarañe les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos ¿Quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra Biblioteca Digital por YouTube Ñandellarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes Movimiento Profético Miércoles La Misericordia del Señor Viernes Judas ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas Más Informes al 0981-505-036 ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales o vicios también le decimos capitales son aquellos a los que la naturaleza humana ya de por sí caída está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales según Santo Tomás de Aquino que tenemos en la Suma Teológica que él escribe él nombra siete vicios capitales el orgullo la avaricia la gula la lujuria la pereza la envidia la ira estos son los siete vicios capitales o pecados capitales pero atención una palabra muy importante que nos puede confundir el término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado o sea la grandeza porque es muy grande entonces en ese sentido no sino que más bien es porque esto están al frente de todo capo capo quiere decir cabeza está al frente de todo y entonces esto origina otros pecados como consecuencia entonces esto es muy importante porque estos siete pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida contra nosotros mismos contra los demás y contra Dios de acuerdo a santo tomás en su suma teológica como decimos nosotros este gran pensador cristiano él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados uno detrás de otro todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los siete pecados capitales los siete vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados lo que se desea o se rechaza de los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual nos dice santo tomás puede ser también real o puede ser también algo imaginario que nosotros simplemente lo pensamos que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable pero somos nosotros quienes vamos creando evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad soy el padre Víctor Luis Cabañas nos vemos en Facebook Instagram y YouTube nos vemos allí queridos amigos seguimos con Yandiyaran en Nuevo Testamento con el Evangelio de San Lucas y nosotros decíamos y es tan importante esta teología de Lucas porque en María esta doncella esta mujer esta virgen desposada que mirábamos que secretos se reflejan en su vida nos hacíamos esta pregunta que valores nos presenta y decíamos que prácticamente esto nosotros así en los escritos bíblicos no tenemos nada directamente porque ya sabemos verdad que siempre los escritos bíblicos van a lo esencial y a lo fundamental de lo que es nada más y nada menos que la promesa de Dios para con su pueblo no le interesa al autor sagrado contarte qué hora se levantaba qué hora dormía qué comía qué hora quién era su amiga etc. no siempre todo está en función de lo esencial y lo fundamental no es una biografía sino que el Evangelio es el Evangelio la buena noticia elementos esenciales del mensaje de salvación y entonces en este sentido el mensaje está completo pero no como una biografía de elementos de detalles de la vida de María ahora sin embargo nosotros decíamos que en este silencio o en esta ausencia en que no encontramos todos estos detalles sin embargo se irrumpe ese silencio justamente con la presencia de Dios a través del ángel que le dice salve a ti a gracia el Señor está contigo y ahí aparece el nombre María que significa y está haciendo la síntesis de toda la mujer la mujer como tal la creación la mujer luego María que también está representando nada más y nada menos que al decir la elegida porque Miriam María significa la elegida y ahí se hace el resumen entero del mundo de Israel es decir del antiguo testamento estamos hablando de Israel cuando hablamos de María hablamos de Israel ¿por qué? y porque el pueblo de Israel está esperando nada más y nada menos que el mesianismo es decir al Mesías y qué es lo que sucede en el seno de María y ahí justamente se gesta nada más y nada menos que el Hijo de Dios es decir el Mesías el ungido y por eso estamos diciendo que ahí está el mundo entero de Israel todas las esperanzas de Israel y al mismo tiempo todas las gentes porque recordemos que Lucas no se cierra simplemente al pueblo judío al pueblo de Israel sino que Lucas se lanza ¿verdad? a todos los gentiles Lucas entiende mucho más porque era también discípulo de Pablo y dice no la salvación es para todo el mundo y aquí está entonces la apertura a la universalidad es lo universal recibe entonces María a su Señor como el regalo decisivo como el punto de partida del quehacer más alto ¿cuál es entonces queridos amigos el quehacer mucho más alto que aquí María está recibiendo? que no es simplemente una madre entre comillas vamos a decirlo así sectaria que se queda simplemente para el pueblo de Israel sino que al hacer el resumen la síntesis de todas las esperanzas de Israel que está esperando al Mesías es la comunidad judía la que tendría que generar gestar al Mesías ahora nosotros con la encarnación Lucas nos está diciendo que María es ese pueblo de Israel que está gestando nada más y nada menos que en su seno virginal la presencia del Mesías qué lindo que es esto esta es una analogía queridos hermanos esta es una comparación entonces tenemos que estar muy atentos por eso hay que hilar muy fino como dice el cardenal Martini cuando presenta que este es un evangelio para los avanzados nos está hablando de una encarnación nos está hablando de la presencia de Dios mismo en nuestra historia y esa presencia de Dios mismo en nuestra historia a través de este anuncio del ángel que le trae nada más y nada menos que la presencia del Mesías porque desde el momento en que acepta yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu voluntad en ese momento dice y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros se cumplen entonces las promesas lo que Dios había prometido a Israel en María que hace síntesis de todo el pueblo de Israel aquí entonces en la escena del anuncio del ángel a María San Lucas ofrece el detalle de una historia detalle de una historia ¿por qué el detalle de una historia? y porque aquí se está cumpliendo algo que durante tanto tiempo Israel estaba esperando y qué es lo que Israel estaba esperando Israel estaba esperando el Mesías Israel estaba esperando la intervención de Dios el escartón de Dios dentro de su historia y por lo tanto Lucas lo que está haciendo aquí es justamente ofrecer el detalle de una historia la historia que se hace realidad a través del seno que engendra que encarna nada más y nada menos que a Jesús ¿verdad? o sea al Salvador hace algo más presenta el gran secreto del hombre que se encuentra abierto a Dios el gran secreto de que el hombre se encuentra abierto a Dios ¿por qué decimos el hombre se encuentra abierto a Dios? porque en este caso haciendo la analogía o haciendo el paragón de María que responde al arcángel Gabriel Gabar el fuerza de Dios el que engendra a Dios y ahí se lo ve a llevar hay una abertura de María pregunta, respuesta pregunta, respuesta pregunta, respuesta ¿verdad? ¿cómo puede suceder esto si yo no conozco varón? y ahí viene la respuesta que a nosotros también nos ilumina es la fuerza del Espíritu Santo el Espíritu Santo se te cubrirá con su sombra por eso ese que nacerá será llamado hijo del Altísimo es decir la encarnación de Dios entra en la historia del hombre volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento queridos amigos les invito a seguirnos con Nian de Yarañe Dominica la iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor y con una sección muy importante Nian de Yarañe responde a tus preguntas todos los domingos Nian de Yarañe Dominica y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí por el año de la Eucaristía Nian de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte Nyan de Yara Nyee ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre Lunes Movimiento Profético Miércoles La Misericordia del Señor Viernes Judas ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas más informes al 0981-505-036 Queridos amigos les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana nos unimos en oración presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor rezando por todas las intenciones del mundo las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales Ñandellara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana a través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo es decir es la unidad de una comunidad entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios una pregunta muy importante que solemos escuchar ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? claro que sí es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad en tiempo de Jesús se bautizaban de adultos hoy nuestros padres nos bautizan de niños pero ¿por qué? porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven que ellos tienen es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir que es el alimento que es la comida así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad lo estamos alimentando espiritualmente ¿por qué yo me tengo que bautizar? esa es una pregunta muy interesante ¿cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? en primer lugar recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible algo que nosotros vemos y entonces Dios al crearnos nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado como hijos de Dios nos comprometemos con nuestra propia humanidad nos comprometemos con nuestra propia comunidad con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos el bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad Jesús jamás nos obliga a nada Jesús lo que hace es llamarnos Jesús lo que hace es proponernos y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada responder a esta propuesta que nos hace el Señor Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad de sentirse partícipe de esta comunidad nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana la encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios les invito a todos a seguirnos a través de Facebook Instagram YouTube nos vemos allí queridos amigos seguimos con Nuevo Testamento estamos nosotros presentando la teología de San Lucas una teología maravillosa en nuestra propia historia en la historia de la humanidad a esto le llamamos encarnación ¿verdad? bueno y como nos presenta aquí es muy interesante ¿verdad? como se va presentando porque nos habla de que María de por sí es el mundo entero de Israel y de la gente estábamos diciendo y en la escena del anuncio del ángel a María Lucas está ofreciendo el detalle de una historia de una historia la historia que hace el pueblo de Israel la historia que está engendrando la historia a la que corresponde ciertamente este el caminar del pueblo de Israel esa historia de esperanza y bueno y hace algo más aún presenta el gran secreto del hombre que se encuentra abierto a Dios ¿por qué decimos que se encuentra abierto a Dios? y porque María en un momento responde y dice bueno después del ping-pong de preguntas y respuestas con el arcángel Gabriel dice y bueno que se haga en mí según tú has dicho que se haga en mí la voluntad de Dios Padre nos lleva entonces hacia el misterio del Dios que se refleja y se realiza a través del compromiso del hombre que le acepta el compromiso del hombre que le acepta en este momento encontramos esa aceptación el hombre que se abre a la gracia de Dios el hombre que dice y bueno que se haga la voluntad de Dios esta teología es esencial para nosotros queridos hermanos porque en nuestra introducción decíamos que en cuanto Juan representaba el recinto sacro el templo el holocausto el altar ahora con la teología de Lucas presentando a Jesús nos presenta lo cotidiano cuando se encarna Dios en la historia de la humanidad lo hace no en el templo no lo hace sobre el altar no lo hace en ese recinto sacro lo hace en lo cotidiano el autor sagrado nos quiere llamar y nos quiere decir nosotros tenemos que traer a Cristo en lo cotidiano en la vida de todos los días peña y deña y me jabe peña manduabas ese manduaburico pues ya llevan los cursos bíblicos que estamos teniendo aquí sobre Sanluque y yo ponía uno de los movimientos que conozco pero hay muchos otros movimientos también Opus Dei también habla de lo cotidiano es ahí donde nosotros tenemos que hacer presente a Jesús aquí en el ahora en el trabajo es ahí donde tenemos que santificarnos es ahí porque santificarse bueno en un recinto sacro ante el altar ante los sacros en el templo donde bueno estoy de cierta manera resguardado de los sacros y entro a de los sacros y bueno y soy santo porque soy parte de los sagrados y bueno está bien porque estoy dentro de los sacros pero atención y esto sí que es más difícil y esto es lo más cotidiano sobre todo es lo que tenemos entre entre comillas y vamos a mirar en porcentaje la vida del cristiano es más en el mundo ¿entienden? las familias el trabajo en el mundo la realidad en el mundo en tu trabajo en tu familia en tu lugar de estudio en tu lugar donde te estás realizando como persona y entonces por eso que nos está diciendo nos lleva hacia el misterio del Dios que se refleja y se realiza a través del compromiso del hombre que le acepta en lo cotidiano en el día a día pero es el hombre que le acepta entonces el hombre le acepta han pasado ya siglos y siglos se han escrito mil historias de Jesús ninguna de ellas ha sabido reflejar con más hondura y sencillez el gran misterio pero que sin embargo Lucas lo está reflejando en su evangelio algunas veces nosotros pecamos de mucha sacralidad ¿verdad? pecamos de mucha irrupción de Dios como algo luminoso como algo que cae ¿verdad? desde arriba como algo mágico incluso sobre todo a través de esta enseñanza del evangelio de San Lucas se han escrito mil historias de Jesús ninguna de ellas han sabido reflejar con más hondura y sencillez este gran misterio el misterio de la encarnación concebirás y darás a luz un hijo le pondrás Jesús de nombre y será grande será llamado el hijo del altísimo el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por siempre vendrá sobre ti el Espíritu Santo la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra de esa forma lo que nazca será santo le llamarás hijo de Dios le llamarás hijo de Dios se dan cuenta entonces desde lo cotidiano a lo sacro el autor sagrado lo que Lucas nos quiere mostrar es de lo cotidiano de lo que vivimos en el día a día tenemos que encaminar hacia lo sacro que bueno que es esto que bueno que es eso y esto es lo que necesitamos entre nosotros en nuestras comunidades en nuestra política en nuestra educación en nuestra vida de comercio en todo en todas las áreas de la vida de la economía de la política de la educación de todo donde encarnamos o peaco dice la encarnación y la llaman yagueru peñanderekoepe yagueru peñandeyara putumarangatu de eso que estamos haciendo en el cotidiano y eso de lo cotidiano entonces que nosotros podamos santificarlo la fuerza del Espíritu que santifica que sacraliza y que sacraliza nuestras acciones volvemos enseguida con más yagueru peñandeyarañe en Nuevo Testamento ñandeyarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre lunes movimiento profético miércoles la misericordia del señor viernes judas ¿cuándo murió? todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas más informes al 0981 505 036 niños 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 les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús desde las 18 horas nos encontramos por YouTube no se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús por el año de la Eucaristía Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases inscripciones e informes al celular 0981 505 036 tomen y beban todos de él este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado ciudad de Luque les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada queridos hermanos estamos iniciando con la palabra de Dios esta jornada del día de hoy y hoy celebramos a este gran evangelista San Lucas que nos deja así como dice el Cardenal Martini es el evangelio para los avanzados nos deja un evangelio maravilloso para aquellos que ya han comenzado la vida cristiana y quieren profundizar algo más quiere decir que como segundo paso nosotros en el día de hoy en la primera lectura tenemos la segunda carta que escribe San Pablo a Timoteo a este muchacho a este joven que había dejado al frente de la comunidad estamos en el capítulo 4 10 al 17 Lucas está conmigo en el de San Pablo querido hermano Dimas enamorado de este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica Crescente se ha ido a Galacia Tito a Dalmacia solo Lucas se ha quedado conmigo recoge a Marcos y tráelo contigo ya que lo encuentro muy útil en el ministerio a Títico lo envía a Éfeso cuando vengas tráeme la capa que dejé en Troade en casa de Carpo también los libros y especialmente todos los pergaminos Alejandro el Herrero me ha tratado muy mal el Señor le pagará como se merece y tú también guárdate de él que sea opuesto tenazmente a mis discursos bueno y así continúa Pablo esta sí que verdaderamente se nota que es una carta y es una carta muy sencilla muy directa y aquí aparece sobre todo al final también que el único que ha quedado conmigo es Lucas solo Lucas se ha quedado conmigo queridos hermanos es interesante toda esta vida de Pablo como Pablo ama lo que está haciendo incluso dice me olvidé quiere decir que Pablo también lleva porque si no hay contenein ahí que tenía uno para cambiar esto para cambiar aquello bueno todas estas cositas que nosotros vemos y todo esto que nosotros podemos leer de una experiencia fenomenal de una experiencia profunda de un evangelista como es Lucas y como yo les decía este evangelio es para aquellos que están en ese crecimiento de la vida cristiana pero que hacen un crecimiento siempre más profundo es entonces para los que estamos avanzados dice en la fe queridos hermanos pidamos la intercesión de San Lucas que llegue a nuestro corazón a nuestra vida y sobre todo nos haga amar la palabra de Dios y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén la castidad que es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre no solamente en la vida de la iglesia sino que en la vida de la humanidad es decir todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad cuando hablamos de castidad nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad el utilizar el cuerpo sin embargo la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado la castidad significa reservarse a la otra persona al mismo tiempo la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo el autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida toda mi familia como es importante el respeto el cariño y por eso soy capaz entonces de este autodominio eso significa castidad esto es un don espiritual que tenemos que trabajar no pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo como decimos nosotros no este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad al ser un don de Dios también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook Youtube e Instagram nos vemos queridos amigos seguimos con Yandellarañe en Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas estamos con esta reflexión de la teología de San Lucas tan interesante tan importante para cada uno de nosotros lo importante es entender lo que nos quiere transmitir este autor sagrado nos invita a llevar la gracia de Dios a lo cotidiano o mirado de otra manera entonces es desde lo cotidiano todos los días en cada instante de nuestra vida desde ahí entonces llevamos hacia la sacralidad Jesús el que proviene de María no prepara como Juan algo más alto Jesús es ya la realidad del Hijo que nos trae el reino decisivo el reino eterno de Dios sobre los hombres Jesús anunciaba la llegada del Señor Jesús no anuncia es Dios que viene viene de Dios por eso nace del Espíritu no es el simple efecto transitorio de un proceso de este mundo no es un hijo más entre los hijos de la tierra están en Dios sus verdaderas raíces y su hondura es una gracia de Dios Dios mismo lo que trae en su persona eso es lo que Lucas quiere decirnos cuando afirma que Jesús el Hijo de María nace de la fuerza del Espíritu proviene de Dios mismo entonces me parece que es muy clara esta explicación de lo que Lucas nos está queriendo transmitir aquí entonces Jesús no viene como un precursor Jesús no viene anunciando algo que sucederá sino que su misma presencia ya es el anuncio de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón Jesús el que proviene de María no prepara como Juan algo más alto no no él no viene a preparar algo más alto sino que él es la plenitud él es lo alto Jesús es ya esa realidad del Hijo que nos trae el reino decisivo el reino eterno de Dios sobre los hombres él es entonces el reino eterno de Dios sobre los hombres entonces se dan cuenta que aquí hay una clasificación importante que nosotros tenemos que entender la teología es para ser reflexionada porque de acuerdo a lo que nosotros entendemos es entonces darnos cuenta de la presencia de este Jesús que lo tenemos aquí enfrente a nosotros es decir es Dios mismo en medio de nosotros esto es lo que nosotros tenemos que distinguir y darnos cuenta ¿verdad? porque muchos rechazan a Jesús muchos rechazan con su forma de ser con sus actitudes a Dios que se ha manifestado y que se manifiesta en la persona de Jesús ¿verdad? entonces en realidad el Evangelio también te habla ¿verdad? del que rechaza ahí está el que rechaza el mundo las cosas del mundo donde yo me manifiesto el que rechaza al hermano las propuestas de Dios ciertamente que está rechazando ¿qué cosa? le está rechazando a Dios mismo porque ahora Él no viene a hablarnos a mostrarnos el camino de algo que sucederá más adelante decíamos sino que directamente es ya la realidad del Hijo que nos trae el reino decisivo es la realidad de Dios en medio entonces de su pueblo no tenemos que estar esperando a otro o no tenemos que estar esperando que se cumpla una acción de Dios en nuestra vida porque ya es Dios el que viene a nuestra historia Juan anunciaba la llegada del Señor Juan ahora hablamos de Juan el Bautista preparen el camino está por llegar pero Jesús sin embargo no anunció nada de eso es Dios que viene viene de Dios por eso nace del Espíritu porque es de Dios entonces nace del Espíritu y eso es justamente lo que nosotros decíamos aquí tenemos aquí tenemos en el 1 35 en ese diálogo con el ángel que le dice el ángel en el versículo 1 35 el ángel le respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el Hijo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo del Altísimo no se dan cuenta entonces aquí ya es la irrupción de Dios en el seno de María es el Espíritu el que engendra entonces pero Dios mismo por lo tanto no es no es una promesa como dice Juan el Bautista algo que sucederá es la presencia real es quien trae a Jesús y lo tiene presente en su propia vida por lo tanto no es el simple efecto transitorio simple efecto transitorio de un proceso de este mundo no es un hijo más entre los hijos de la tierra esta frasecita también es muy importante verdad no es el simple efecto transitorio no es el simple efecto transitorio que está pasando sino que ya es la presencia de Dios mismo en persona Dios mismo lo que trae en su persona Dios que se que se mete verdad en nuestra historia Dios que camina en nuestra historia esto es importante queridos hermanos vamos a seguir reflexionando porque aquí está sintetizada entonces esta teología tan hermosa tan linda tan interesante de lo cotidiano salimos del recinto sacro salimos del altar salimos del templo y nos vamos introduciendo principalmente a lo profano es decir a las cosas de nuestra vida cotidiana que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y hasta la próxima con Ñan de Yarañeé Nuevo Testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja